Buenas tardes jóvenes, soy su profesora Alice Rojas Figueroa de la asignatura de lengua castellana y comunicación del segundo nivel. Hoy vamos a ver la guía número 18 en la cual trabaja las siguientes asignaturas lengua castellana y comunicación, inglés e inserción laboral. Si tienen consultas en la asignatura de lengua castellana y comunicación pueden escribir a nicole.banda.liceo-franciscotello.cl o alices.rojas.liceo-franciscotello.cl Si su consulta es para inglés, escriben a daniela.araya.liceo-franciscotello.cl o ana.castillo-franciscotello.cl Si la consulta es a la asignatura de inserción laboral, escriben a victor.vergara.liceo-franciscotello.cl El objetivo de la guía es conocer e identificar tipos de finiquito aplicándolos en los registros de habla. instrucciones para la guía. Lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. Al finalizar el desarrollo de sus guías, deben enviar un correo a utp.liceo-franciscotello.cl En la guía de hoy, ustedes conocerán cómo funciona un contrato de honorarios y también conocerán cómo se deberá aplicar algún artículo de término de la relación laboral. La guía comienza con la asignatura de inserción laboral, en la cual nos describe qué es un contrato de honorarios, sus características. Y por último, nos da a conocer los tipos de finiquito. Recuerden que un finiquito, cierto, se realiza luego de un término de contrato. El primer finiquito, correspondiente al artículo 159, causal indirecta. El segundo finiquito, artículo 160, causal directa. Y por último, tenemos el finiquito, correspondiente al artículo 161, causal objetiva. Luego de haber leído toda la información entregada por el profesor en la asignatura de inserción laboral, deben realizar la siguiente actividad. La actividad corresponde a preguntas de comprensión lectora y estas preguntas son en base a lo leído anteriormente. Y tienen que responder las preguntas, cierto. Luego tenemos la asignatura de lengua castellana y comunicación, en la cual conocerán los niveles y registros de habla. Y nos da a conocer el lenguaje culto e inculto y sus características. Luego nos da a conocer el registro culto, registro coloquial y registro marginal, con sus propias características. Ya que es importante que ustedes sepan identificar cada una de ellas. Luego de haber leído toda la información correspondiente a los registros de habla, tienen que realizar la siguiente actividad. Lea los siguientes enunciados, los que tenemos acá en el recuadro, y distinga el registro de habla. Si es un registro oculto, un registro coloquial o un registro marginal. Cuando ustedes lean el enunciado, cada uno de estos enunciados, y va a identificar si corresponde a un registro oculto, coloquial o marginal, tiene que marcarlo con una X. Por ejemplo, si el primer enunciado, usted cree que corresponde a un registro oculto, marca con una X donde dice registro oculto. De lo contrario, si cree que es un registro marginal, marca con una X. Es muy importante que solo tienen que marcar un registro para cada enunciado. No pueden marcar más de dos. Dos ni tres, solo uno. Y la última actividad correspondiente a la asignatura de lengua castellana de comunicación, deberán escribir un finiquito en el cual utilizarán un registro de habla formal. Recuerden guiarse por las características que tiene el registro de habla formal. Por último, tenemos las actividades de la asignatura de inglés. Para realizar las actividades de la guía de inglés, deberán guiarse por las guías anteriormente vistas. La 15, 16 y 17. La primera actividad, ustedes deben ver la sopa de letra y van a identificar las palabras vistas en las guías anteriores. Cuando la identifique, las van a anotar en este listado. Por ejemplo, acá tenemos la palabra ocupación, ¿cierto? Que se identificó en la parte inferior de la sopa de letra. Entonces, la escribimos. Y ustedes ahora tienen que identificar, ¿cierto? Nueve palabras que estén en la sopa de letra y luego las anotan. Tienen que estar escritas en español en la lista. La actividad 2, de las 10, perdón, 9 palabras que ustedes reconocieron, van a elegir 5. 5 de las 9 que están acá. Y van a escribir una oración por cada palabra que eligieron. Por ejemplo, uno elige la palabra ocupación. Escribe una oración con esa palabra. Y por último, tiene que leer las preguntas que tenemos acá y luego responderlas. Como tenemos marcada aquí, que en esta oportunidad, en las actividades de inglés, podrás encontrar las respuestas en las guías vistas anteriormente, desde la 14 a la número 16. Eso a todos, jóvenes. Espero se estén cuidando, que nos podamos ver pronto. Y cualquier duda, que la asignatura de lenguaje, inglés o inserción laboral, nos escriben a los correos que mencioné al comienzo. Acá tenemos. Hasta luego.